Muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal hoy quiero hablarles de un proyecto muy pero muy interesante que se llama NAMI Protocol que viene dentro de la red de Kujira al cual prácticamente nadie le está prestando atención todo el ecosistema de Kujira tiene una tecnología realmente sorprendente yo les he compartido acá en el canal de Kriptonom y usted va a la lupa y coloca Kujira si no llega por primera vez al canal y no sabe de que estamos hablando lo invito a que se vea este video de Kujira y este de Kalk estos son proyectos con mucha pero mucha tecnología y mucho desarrollo detrás que puede que en este momento no hayan explotado pero lo más importante es usarlos para irlos conociendo de tal manera que cuando exploten nosotros sepamos muy bien pues como le sacamos beneficio a estos proyectos entonces sin más preámbulos y antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle ese firulike que tanto nos ayuda a seguir creciendo y a que esta información de valor pueda llegar a más personas también si usted puede compartir el enlace del canal con sus amigos, enemigos, familiares se los voy a agradecer muchísimo entonces sin más preámbulos entremos en materia vamos de una a los datos entonces como se los decía al comienzo dentro del ecosistema de Kujira aquí vamos a poder encontrar proyectos de mucha pero mucha calidad estos japoneses no se andan con rodeos no sacan cualquier proyecto estúpido son proyectos que tienen muchísima carne muy buenos análisis técnicos muy buenos servicios, funcionalidades y esto es lo que hace que cobren valor por ejemplo este de Kalk yo no entiendo la verdad como un video tan bueno como ese tiene apenas 500 visitas no lo han entendido seguro que no lo han entendido o no lo han visto pero esta es la forma de automatizar a todos aquellos que siguen diciendo ¿cómo hago para comprar cuando cae? ¿y vender cuando sube? que eso es como la forma en que todo el mundo cree y están en lo cierto de ganar dinero en el mercado cripto pero si se hace de una manera automatizada es mucho mejor pues ahí es donde Kalk cobra un interés y una relevancia importantísima porque Kalk permite automatizar eso y permite colocarlo en un bucle para todos los que quieran ver la parte práctica y técnica y ya en vivo de Kalk me lo dejan saber porque no vale la pena desgastarse haciendo un video que solo van a ver 10, 20 personas eso no lo vuelvo a hacer entonces si hay, no sé 500 500 likes pidiendo el video de Kalk lo hago porque es un videazo yo ya lo estoy usando y realmente puedo decirles que es una tecnología muy superior muy superior muy superior está a la altura de lo que podemos hacer con Orca lo que podemos hacer con Meteora pero un paso más allá porque yo puedo programar estos bots en automático y dejarlos ahí en un bucle en un ciclo que se repita sin fin eso es un money maker entonces el video de hoy es acerca de NAMI NAMI y este proyecto es el que vamos a ver entonces este proyecto este protocolo está orientado a todas esas personas que quieren participar del mercado cripto pero quizás no se han documentado no se han informado no se han educado le tienen miedo se han dejado llevar por las noticias de esquemas Ponzi pirámides estafas etcétera todo lo que ha pasado que esto no es solo en el mercado cripto esto pasa en la vida real en todos los ámbitos en todos los escenarios económicos entonces no por eso tenemos que paralizarnos NAMI protocol viene a ofrecer a todas estas personas súper súper conservadoras súper escépticos súper incrédulos súper temerosos una forma de una especie de CDT para que usted lo entienda así como el sector financiero nos ofrece certificados de término fijo donde podemos colocar nuestro dinero de una manera muy entre comillas segura y obtener un rendimiento mensual semestral bimestral o anual pues aquí lo interesante de NAMI protocol es que nos ofrece el mejor interés es posible comparado con todo lo que exista solo en tres pasos crear la cuenta fondearla y abrir el protocolo y ponerlo a trabajar para nosotros es así de simple entonces prácticamente ellos empiezan diciendo usted se merece un mejor interés sin alborotos sin obstáculos solo el camino directo seguro hacia las mejores ganancias con NAMI finalmente puede hacer que su dinero trabaje por usted en solo tres simples pasos entonces hagamos un escenario digamos que usted tiene 500 dólares y los quiere poner a trabajar viene aquí a la calculadora usted lo puede establecer sin bloqueo y con bloqueo ya con bloqueo le dan más sin bloqueo le dan un poco menos pero usted puede disponer de su liquidez en el momento en que la necesite no es cuando el banco se la quiera devolver ya esa es la gran y enorme diferencia entonces miren cómo se pone esto de interesante porque gracias a NAMI usted va a ganar un 108% más en los próximos 10 años que con un banco tradicional aquí en gris usted ve el banco tradicional y en verde NAMI entonces en un periodo de 5 años usted va a recibir esta cantidad con NAMI y con el banco 79 dólares versus 79 aquí algo ahí está mal está de pronto no sé si es voy a ponerlo en inglés porque es que a veces esas traducciones las hace de una forma tan extraña que que es preferible hacer el cálculo de nuevo 500 calculamos no no puede ser con 500 dólares en 10 ah bueno en 10 años el banco le da 79 754 dólares y con NAMI usted obtiene 165 644 dólares ahora si ya me cuadran las cuentas un 108% más que con cualquier banco el que usted elija entonces eso es lo que llama poderosamente la atención y vamos a ver en este corto video pues la explicación de cómo funciona esto no 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 lock in y freedom for deposits y withdrawals y no worry con NAMI no need to know anything in advance we've got you covered with our full suite of educational resources and direct support how do we do it unlike traditional banks NAMI utilizes a digital platform where individuals can lend and demand to maximize your return NAMI uses an advanced algorithmic approach to continuously scan all available opportunities across the platform and take advantage of them do you want to know more explore further by visiting NAMI's website and social media secure your place on our wait list and be the first to test NAMI entonces para que lo entendamos fácil NAMI está haciendo lo que les he explicado acerca de liquidez concentrada por nosotros sin que usted tenga que abrir pools hacer liquidez concentrada colocar liquidez nada de eso NAMI ya lo hace por nosotros en piloto automático aquí simplemente colocamos nuestra liquidez NAMI internamente se encarga de hacer liquidez concentrada para generarnos estos rendimientos o sea NAMI hace la liquidez concentrada por nosotros es así de simple entonces simplemente consignamos abrimos nuestra cuenta depositamos nuestra liquidez el producto pues por decirlo de alguna manera que es como si fuera una especie de CDT se lo explico en estos términos para que usted lo comprenda fácil pero realmente lo que está haciendo por debajo del protocolo es ofrecer préstamos y dar préstamos con nuestra liquidez asegurando obvio nuestro capital y generando la mayor rentabilidad posible con nuestra liquidez para que nuestro dinero esté trabajando para nosotros es muy parecido a lo que les compartí a ustedes en el video de en uno de los últimos videos de cómo crear ingresos mensuales así que eso está aquí ingresos mensuales esto es lo que hace NAMI por nosotros es como si estuviera buscando las mejores gemas dentro de la liquidez concentrada creara las pools las les asignara liquidez y las pusiera trabajar por nosotros pero aquí NAMI hace todo ese proceso por nosotros sin que tengamos que utilizar wallets carteras etc etc entonces ya básicamente lo que el protocolo hace por nosotros es buscar dónde poderle sacar el máximo provecho a nuestra liquidez y generarnos los mejores retornos de inversión y es tan sencillo como creo mi bolt deposito mi liquidez y veo que mi portafolio crezca 1 2 3 tan simple como eso entonces lo interesante de esto es que siempre va a ofrecernos los más altos promedios de retorno sobre nuestra inversión porque lo que está haciendo el protocolo por nosotros es lo que les explicaba en el video anterior va busca dónde están las mejores pools dónde están generándose las mejores recompensas por ofrecer liquidez entonces imagínese si sus ahorros pudieran ganar más sin ninguna táctica confusa así es como Nami lo hace de manera diferente como un banco préstamos fondos pero a diferencia de un banco lo hacemos a través de una aplicación digital segura llamada WOST un mercado monetario en la cadena de bloques de Cuyira este mercado es súper eficiente y no tiene los costos bancarios habituales así que finalmente la mayoría de las ganancias vuelven directamente a usted es sencillo y seguro su dinero trabaja más duro y los beneficios directamente es así de sencillo entonces 100% enfocada en el usuario aquí podemos ver esto todavía no ha salido al mercado está aquí en pronto por eso les anticipo esta información para que usted vaya leyendo documentándose aquí puede entrar a la cuenta de X y a la cuenta de Medium y va documentándose también es importante que miremos los fundamentales dentro de CoinGecko vemos que NAMI salió el 17 de mayo está recién salido y apenas tiene un valor de 0.0 225 MarketCap todavía no está porque como les digo no ha sido lanzado y estos son los proyectos que vale la pena revisar porque si usted lo quiere hacer para colocar su liquidez y ponerla a trabajar está perfecto pero si también lo quiere hacer con el token comprando el token y viendo cómo se valoriza y se usa algo como lo que hicimos cuando salió BNB con su token el token nativo de Binance o con el token nativo de KuCoin de OKEx este token nativo de utilidad pues va a ser de mucha usabilidad y por ende pues va a subir de precio en este momento está a menos de nada y se puede adquirir se puede adquirir pues dentro de Kujira para los que quieran de pronto ir posicionándose y colocar algo ahí es para especular pero especular en un proyecto serio sólido que ofrece una funcionalidad imagínense ustedes cuántos pensionados tienen de pronto liquidez y están buscando mejorar su calidad de vida con la pensión que tienen de pronto no les alcanza no tienen el conocimiento no tienen la paciencia no tienen el tiempo para dedicarle a esto pues simplemente colocan su liquidez aquí y ya hacen que su dinero trabaje para ellos es tan simple como es ustedes pueden ver el light paper también se los dejo en la descripción del video aquí está toda la información para los que quieren profundizar cómo funciona como el protocolo los tokenomics aquí podemos ver los tokenomics que son bastante bien formulados para que ustedes lo vean en tiempo real NAMI el token nativo del protocolo ecosystem se llama así NAMI y ese es el token que va a a empezar a crecer por ser un token nativo y según un token de utilidad entonces aquí vemos que se destina un 15% operaciones 15% al equipo 30% al tesoro y un 40% a la venta pública que aún no se ha hecho entonces así es que es interesante participar en un proyecto cuando apenas está saliendo esto lleva menos de 15 días en de haberse dado a conocer y ahí está toda la explicación para que usted la pueda ver la pueda analizar pueda explorarla y determinar si es un tema interesante para usted o no aquí vemos que dentro de la red de Medium su cuenta también tiene apenas 21 seguidores mire esto está recién lanzado y así es como a mí me gusta entrar en los proyectos conociéndolos a fondo antes de que todo el mundo se entere y posicionándome lo más temprano posible como lo estoy haciendo y como mi esa es mi intención y mi propósito es prácticamente compartir con mi comunidad lo mejor que voy encontrando es justo lo que estoy haciendo con este video entonces los dejo les dejo los enlaces en la descripción del video nos vemos en la siguiente entrega ya saben que si quieren empezar a explorar a fondo los invito a que entren en la página de Kujira punto Network Ecosystem aquí hay dos proyectos que a mí me parecen bueno tres proyectos que me parecen espectaculares Manta Calc y Nami ahí les dejo esos tips para que usted vaya revisando nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta la próxima